Hola futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rudex Norris con Juego de Tronos, Game of Thrones o Canción de Jail y Fuego Primera Parte con Aleister Sarwitz y su hermano Gawain Sarwitz, que se ha puesto un casco bonito, eh, bonito, bonito. Vamos a por estos hijos de puta, que antes me atacaron, me destrozaron, me violaron enormemente. Pero no va a ocurrir otra vez, ¿verdad? Venga, que hay que este que lo tira. Prefiero atacar a estos. No, a este. Y Hanha. ¿Y por qué ahora va bien? ¿Será porque he quitado a las alimañas? Oh, Dios. Esa ha sido la hostia. Aquí no hay nada. Absolutamente nada, tío. ¿Qué dices? Supongo que es por aquí. Pues ahí. Ahora que lo estoy pensando. No voy a olvidar de estas malas ruedas. Estén fuerte. No es aún así. ¡Hola! ¡Hijos de puta! Venga, a este que lo tiro. Voy a ir a por ese. Joder, ¿en serio? Voy a morir. Pero. ¡Rolor! Lo primero que voy a hacer es beberme una poción porque sí. ¡Mira! Lo que me quita el tío. Mira, estate quietecito un rato, ¿eh? Payaso. Ah, vale, ya está muerto. Joder. Le queda un buen porcentaje de vida, ¿eh? No te preocupes, Garwin. No olvides tu herida. No te preocupes. ¿Qué fue eso? No puedo. No puedo. Ah, vale, el... Morse. Vale, vamos a salvar a Morse ahora. Exactamente. Sabía yo que íbamos a hacer esto. Y estará... ¿Hijos de tus ordenes? Es hora de poner un endo al problema que nos ha causado, escro. Ahora, dame tus frases. ¿Ande vas? ¡Hijo de puta! ¡Reviento! Morse. ¿Qué en la flame estás haciendo aquí? ¡¿Se conocen?! ¡Clavárselo! ¡No, no! ¡Mátale! ¡Ah! ¡No! ¡Mátale! ¡Dios! ¡Arráncale la garganta! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Gracias, Alester! ¡Se conocen, tío! ¡Dime por qué siempre te encuentro en las peorias de las situaciones! ¿Qué es lo que tú? ¿Por qué siempre te das tanto tiempo para venir? ¡Cállate en mí, es una larga historia! Pero tenemos que salir de ahí, ¿verdad? ¡Garwin me dijo que te ayudaste a escapar! ¡Gracias por eso! ¿Garwin? ¿Tu abrío? Nunca hubiera reconocido a él. Cuando lo dejé, pensé que me dejaría para morir. ¡Garwin! Estás más malo que lo recuerdo. ¡Muchas de verdad que les has malo! ¿Ves a mí? Siempre es bueno en hacer pensamientos. ¡Vale! ¡Vamos de aquí! ¡Pero que el Halton venga para un pequeño chat con nosotros! ¡Bien! Pero antes de lo que hacemos, quiero un pequeño chat con mi propio con ese tío de tortureros. ¡Mors! ¡No tenemos tiempo para eso! ¡Sí! ¡Tenemos tiempo para eso! ¿Pero qué? ¿De qué... ¿Estás gritando a un pedazo de maricón si no te he hecho nada? Ahora sí te voy a hacer algo, hijo de puta. No, no, quiero verlo. ¿Qué no? Lamentablemente por tus amigos. Ellos ya están muertos. Pero... ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Está arrancando los dientes uno por uno! ¡Dios sí! ¡Qué gusto! ¡Qué orgasmo acabo de tener, tío! ¿Y el perro? Creo que eso debería hacerlo. ¿Estás listo? No, no, no pasa nada. No, no. No, lo has hecho bien. Yo he encontrado a mi hermano. Y es por él que era capaz de volver. Dos Sarrwicks por el precio de uno. ¡Un gran honor! Lo que me preocupa, pero es por eso que estás aquí. Harlton me ha manipulado por semanas. A ver, si son amigos, da igual lo que diga. La verdad fue, mi hermano estaba torturado aquí mientras me invitó como invitado. Y como un tío, lo que yo estaba haciendo era ayudarlo a conspirar contra el reino. Eso no es como tú, ser tan naivo. ¿Qué ha pasado? Es que es lo que me jode. No te dicen cuál es su personalidad. ¿Le estaríamos oyendo? No. Imposible. 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 Es que es imposible, no. No me lo creo. No, no me lo creo. Hostia, va a morir. ¿Qué coño? Ahora tú y yo. Toma. Tiene hemorragia. Joder, el tío. Pero ¿quién eres tú, tío? Vamos a interrumpir los daños. No puedo. El problema es que yo revivo, tú no. Genial. Ha muerto su hermano, tío. Callate. Ah, bien. No estoy terminado todavía. Solo estoy empezando. Alistair, realmente necesito encontrar a mi perro. Y logramos, mientras que pueda matar a los otros. ¡Oh, Dios! Recuperaste tu energía cuando tu compañero de equipo está aquí. Pues creo que le va a venir mejor a Mor. ¿Y Tornacapa? ¿Dónde está Tornacapa? Bien. Ahora va a reventar, pero como Dios. Y ya está, ¿no? Ay, por Dios, Mor. No puede ser. Solo con la capa, ¿te imaginas? ¿Cuál era? Sí, esta. 130. ¿Era esta? Sí, juraría que sí. 100. 90. 38. 100. Y... Joder. Es que ahora, como estamos los dos... ¡Ah, no! La capa de reclutador no era... ¡Ay, coño! Ahora se la pongo. La de... No, Sarwitch no. No, no era la de Sarwitch. ¿Era los Tirel? ¿Reclutador? ¿Dónde está el de los...? ¡Ah! El de los Tirel... ¡Ay, qué tonto soy! ¡Gilipollas soy! El de los Tirel era este... Me cago en la hostia. Este tenía el de reclutador. Joder. Esto. Vale. Qué tonto estoy, por Dios. Ahora está jodido, pero tiene todo. Así que... Vamos a meternos aquí. A los dos les ha pasado lo mismo, ¿eh? ¿Dónde está el hermano? No es este. Tampoco es ese ni ese. Es este. ¿Y lo dejas ahí? Joder. Joder. 27. Vale, vale. Oh, ya sé lo que tenemos que hacer. Está bloqueado, ¿no? Dios, él cambia pieles y el sacerdote rojo. Por fin están juntos, tío. ¿Dónde están todos los hijos de puta? Oye, ¿qué hace el ratón ahí? Espera un momento. Ya está. No sé qué hacía el ratón ahí, la verdad. Bien. Y por aquí. Bien. Hostia. Tengo que... Por aquí, tal vez. No. Ahora como tengo a los dos, técnicamente cuando tenga el perro... A ver, esperaos un momento. Lo siento. Todo esto, pero... Vale. Por aquí. Ya aquí. Quiere ser aquí. Tienes que ser por aquí. A mí no me vaciles, pedazo de juego de mierda. Bueno, pues no. ¡Eh! ¡Le están pegando al perro! Vais a morir. ¡Vais a morir! Traedme al... Eso no es vuestro perro, hijos de puta. Morid. Es un ser indefenso. Que ha desgallitado a la mayoría de vuestros compañeros. Pero es mi colega. Bueno, son nuestros colegas. ¿Qué cojones? ¡Me ha cortado el cuello! Hijo puta. Bueno, ¿qué? Joder, tío. ¿En serio? Joder. Eh... Sí. Venga. En serio. En serio. Eh... Voy a morir. ¿Muertos? ¿The fuck? Vale, ya hemos vuelto. Joder. Una mierda esta. Voy a matar a este el primero. Es que, tío. No me parece ni medio normal esto, eh. Bueno, vamos a matarle. Ya está. Y ahora es mazo de sencillo. No lo entiendo. Venga, machote. Que te crees que te vas a salir con la tuya. Ven aquí. Muerto. Vale. El perro. Coja al perro. Cuidado con el perro, eh. Cuidado con el perro, eh. Cuidado con el perro, eh. ¿El tiene la culpa de que haya muerto Gawain? No. Bueno, espero que nos ayuden, porque Haltón todavía espera su suerte. Espera. Parece que una de estas guardias cariesa Jane's scent. ¿Qué estás hablando? Es una joven mujer que Haltón está guardando. El maldito fúl cree que puede entrar en el juego de thrones por usarla. ¿Y qué estás planejando hacer sobre eso? Tienes que confiarme, Alistar. No hay tiempo para explicar. Tenemos que seguir este camino para encontrarla ahora mismo. ¿Te dan la opción de que era la culpa del perro? ¿Estamos tontos? Sí, pero... Por aquí sí, lo sé, pero... Por aquí. La verdad es que quiero primero hacer la mierda de aquí. No, aquí no. Vente conmigo, perrito. Nos lo vamos a pasar tú y yo bien. No, no puedo hacer eso. ¡Ay, coño! ¡Ah, no! ¡Claro! Porque era por aquí. Soy medio retrasado. Claro, no puedo. A ver. Voy con este que voy más rápido. O sea que... O sea que... Es aquí. Por aquí. Vale. A ver. ¡Quítate, Mors! ¡Por Dios! Capo de caballero. Vale. Es aquí. Técnicamente. Pero claro, no... No se puede. Vamos a mirar... Es que estoy muy... Inquietado. Ah, claro. Por aquí. Se me había olvidado. Era por aquí, ¿no? Sí, pero al fin y al cabo... Entonces tiene que ser aquí. Pero no me deja. Bueno... Epa. Ah, la de la... Vale. ¡Oh! ¿Qué coño he hecho? ¡Ah, míralo! Y por aquí había algo. ¿No? Vale. O sea, es un pequeño... Es un... Es un pequeño escondrije, digamos. Bueno, escondrije. Joder. ¿Dónde estoy? Me he perdido. Mors, ¿dónde estamos? Ayúdame a salir. Ya ni me acuerdo dónde era la salida. Cómo en la hostia. No te lo explican. No dice... Mira, por aquí es. ¿Por aquí es? Ah, pues sí. La tontería. Con la tontería sí se puede. Venid aquí, hijos de puta. Voy a por él. Mierda. Mierda. Eh, no. El perro... Sí. Sí. Y tiene todo esto. Eh... Y vuelvo con esto. Hostias. Estamos jodidos. Ya esté muerto. Porque es imposible enfrentarse a estos hijos de puta. Joder. O por casi. Es que una hostia que me libre. Y me siguen atacando, que es lo peor. Este juego tiene una... No sé. Vale, vale. Ya estamos otra vez y se me olvidó subir de nivel a este hombre. Ah, ahora... Joder, ya te digo. Te has convertido en un experto en el uso de venenos. Conocimiento adquirido es un paso de tiempo. Desarrollado en tu intelecto. Has aprendido a acabar los combates rápidamente y te empleas con más dureza al principio para adquirir ventaja. Hostia. Ah, y necesito dos puntos. Que van solo dos pelotas, oye. Has llegado a tus enemigos en un rango de cinco metros. Dale. Y ahora esto. Y te buscar una salida cuando... Las cosas se ponen fías. Perfecto. Y vámonos para abajo. Armaduras medias. Todo. Es que ha tomado el porculo. Y... Vamos a ver si... ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué no? Nada, nada, nada. Nada y nada. ¡Mierda! Vámonos. Vámonos de aquí. Que nos quieren reventar el otro. Lo voy a cortar ahora. Para... Uy, es verdad. Es que tenía que coger al puto perro. Vamos a ver qué tal ahora. Y Morse. ¡Mierda! Toma. Toma. Bueno, se iba a estar muerto ya. ¿Es porque están locos o algo así? ¡Ole! ¡Otra vez! Antes de que... Antes de que... Y ahora este. Por si le da tiempo. Ah, por si le da tiempo. ¡Otra vez, locos! Parece que esta vez sí me está dando bien. El perro es un pequeño avance, ¿eh? ¿Por qué hace Morse con esa capa? Si le he puesto el de reclutador. Loco, otra vez. ¡Muere! ¡Mierda! Vas a morir tú antes que yo. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Si, va a morir. Bien. Vamos, Morse. Deja de dormir. Estos hombres estaban entrenando con Ethan en el corteo antes. ¿Entonces? Podría haber cripado a ellos todos bajo el guía de entrenamiento, pero me perdí la oportunidad. ¡Oh, Dios! Le he jodido. Podría haberlos mutilado, mierda. Por eso eran tan difíciles. Vamos a ver, ¿ahora qué puta capa tienes? ¿Ahora tienes esta? ¿Te estás cachando a mí? Bueno, lo vamos a dejar por aquí. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de este capítulo. En el próximo capítulo espero poder matar al puto calvo de mierda y estamparle la puta espada en la garganta. Así que nada. Recordad que sos rey de gratis, así que aprovechad de ello. Un fuerte abrazo y hasta el siguiente capítulo. ¡Adiós!